Hola, soy Mala Rodríguez y estoy aquí para enfrentarme al reto de ELL. Mala Rodríguez 2018. Imagino que mucha gente hacía rato que no sabía de mí, porque, pues sí, porque estuve viviendo fuera, estuve haciendo cosas un poco así on the low, y hasta este año no ha empezado a salir como nueva música mía. 2018 ha sido un año, pues, de reencuentro. Contigo, la canción Contigo es la última que he hecho, y, pues, es una canción que marca un antes y un después. Nunca había hecho una canción, pues, con un ritmo de mi bow y cantando, ¿no? Sobre todo hay mucha melodía en la canción. Mala Rodríguez y Rosalía. Justo coincidió que yo sacaba la canción de Gitana y ya había como un montón de vídeos de estos de youtubers hablando de, como haciendo comparaciones. Yo lo que había escuchado de ella era el disco este que hizo con Raúl, que me encantó. Pues fui la primera que dijo, oh, esta niña cómo canta, no sé qué. Pero la verdad no sabía que ella era catalana y yo creía que ella era del sur. Y reconozco que igual se me ha hecho un poco como raro, pues, el acento que pone. Me ha creado como mucha polémica. Por mi parte está todo bien. Yo creo que si ella tuviera algún problema, también me escribiría que tiene mi teléfono. Juan Magán. Juan Magán le debo mucho porque, pues, sí, hacía rato que tratamos de hacer algo juntos y no ha sido hasta este último año que hemos trabajado y hemos hecho una de las cinco canciones más escuchadas en el mundo este año. Mara Rodríguez, hijos. Tengo tres hijos. Tengo un niño, otro niño y una niña. Es muy difícil ser mamá y dedicarse a esto, pero se puede, amigas. Mara Rodríguez, youtuber. Yo soy la primera que lo usa. Estamos en un momento en el que ha crecido mucho lo visual. Es importante, ¿no?, pues, la propuesta visual que tú tienes, todo lo que cuentas a través de las imágenes, ¿no?, todo eso que dices de ti. Mara Rodríguez, canciones. Tengo un montón de canciones, amigo. Tengo muchas canciones. Yo digo, pues, se ha hecho un montón de canciones, realmente. He contado aquí mi vida en verso. Mara Rodríguez, Instagram, me gusta porque me encanta hacerme fotos, me gusta compartirlas y mostrar como cosas súper privadas y compartirlas con todo el mundo. Y la paso bien como leyendo las cosas que ven por la gente. Mara Rodríguez y Tanas. Esta canción para mí es súper especial. Era como volver al punto de partida, hablar de cosas que para mí son supremamente importantes. Y lo que más me gusta de esta canción es que me hace estar conectada con otras mujeres. Y eso es lo que digo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues, estamos aquí, estamos conectadas. No estamos solas, no estamos ahí separadas como a muchos les gustaría, ¿no? No. 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 No.